Hey, hey, que pasa chicos, aquí Jin 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla pues es Thomas en su versión fantasmico que está un poco como un cencerro pero bueno, es lo que hay así que vamos a ver como continúa esta vaina que pintaba interesante y pues como veis en pantalla he dejado puesto el tema del codiguito lo voy a dejar ahí unos minutos y el loguito de ISSSMX para todo aquel pues que quiera pillarse un mando, un teclado, unos cascos o lo que sea estoy esperando a que repongan el stock porque me interesaría hacer review de algunos cascos porque ya sabéis que los que uso no es que sean la gran cosa pero bueno, nevermind, let's go ah, esta es Rose espero que el juego se esté escuchando bien, he empezado el vídeo la verdad y estaba un poco un poco mute, pero bueno, nevermind por donde hay que ir, no sé si esas mariposas, será como con Mary Ann y hay que seguirlas no están ahí de por qué sí pudiera ser que estén de por qué sí se ve demasiado increíble bueno, ya sabéis, desde que le di mantenimiento a la gráfica me he flipado un poco y le he puesto a prácticamente todos los juegos que tengo o que estoy subiendo los gráficos en ultra porque me lo aguanta, me lo aguanta bien lo cual es una maravilla este tipo de bosques es un poco lioso porque te puedes perder ah, bueno, pero ya estamos aquí laberinto, ahí te lo está diciendo así que lo dicho, seguimos testeando los mandos de EasySMX y por ahora todos los que llevamos hecha review me están gustando es que claro, no me van a mandar los mandos malos, ¿no? y lo he dicho, el que más estoy usando es el de alámbrico porque es lo mismo que el otro y no lo tengo que cargar y es muy ligerito Yo creo que es el que más recomiendo Que por 21 euros Yo creo que es lo mejor Que vas a tocar en la vida Ahora bien, si lo quieres inalámbrico Pues ya tienes que tener en cuenta Que inalámbrico significa Un poquito más caro ¿Qué está pasando? Chau, escúchame, Richard Escúchame a todas mis palabras Algunos hombres Van a venir a la casa de la noche ¿Pero por qué? ¿Qué quieren? No, 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 no Les dije que vengan Ostras ¿Esos son...? Digamos que la madre los ha llamado a vuestra ¿Qué diablos es esto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es el hijo de Polonia? ¿Quién se colaborará con el opresor? ¿Quién se coja de 10 oz? ¿O si no acta contra sus compatriotas? Oh, Dios mío. Este hombre estaba metido en fregados muy turbios. Pero bueno, a ver qué nos depara la historia. Porque pinta cuanto menos interesante. ¿O qué es esto? Hostia, pues aquí hay símbolos judíos y joyas. Sí, podría decirse que tenía un demonio dentro. Vale. Hacemos la de adiós Goku con el Hadouken. Y tercer cuadro. Esto se va a quedar tedioso. ¡Rose! ¿Dónde estás? ¡Pero desgraciadamente! Vale, aquí ya empieza a estar como el bosque marchitado. El laberinto. Y camino único, ¿no? Por lo que parece. Ahí no sé hacer la contra bien. Igual me paso de impaciente. Y pasa lo que pasa. Por favor, no sé hacer la contra bien. Por favor, me necesito. Por favor, me necesito. Ahí me han dado. Aquí no me han dado. Oh, flores. No, 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 no. No, no, no. Por favor, me levanta. Me levanta. ¿Qué pasa? Que Rose murió. Por alguna razón. Cuidiera ser. Vale, ¿ahora por dónde? Está muerto. Está muerto. No sé qué turbio, ¿no? Ah, pudiera ser el monstruo. El monstruo en sí. Ostras, me ha dado. Estoy dando vueltas en el círculo o me parejo. Vale, esto es nuevo. Ups. No sé, pero se ve flipante el juego. Vale, esto ya es el final, ¿no? Ah, mira el bicho. Es como un titán de Gozogar o algo. ¿Qué es eso? No. 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 Rose? ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? Preciosa, pequeña, flor. ¿Lily? Cuanto menos curioso. Mola que ha hecho el fuego, eh. Vale, ¿y contra eso qué hacemos? Vamos con esto. Me da un manotazo esa cosa. Es enorme. A ver, aquí, en teoría, si hacemos así. Tironcillo. Spleo. ¿Alguien? Si... ¿Alguien? Por favor, ayuda. Por favor, señor, necesito ayuda. El monstruo está detrás de mí. El monstruo, dices? ¿Y qué parece este monstruo? Señor, no hay tiempo. ¡Claro, tenemos que salir de aquí! Está bien, Richard. ¿Por qué no te dices un momento para captar tu respiración? ¿Te conocí, señor? ¿Tienes una de mis amigos de mi abuelo? No, chico. No estoy planejando hacer amigos. Yo estoy aquí solo para ti. ¿Qué? No, no, no llegas más cerca. No me atrasen. No me atrasen. No me atrasen, chico. Sabes que intentaste correr. No me atrasen. Pero mientras que estás aquí, el monstruo siempre encontrará a ti. Richard. El monstruo. El monstruo. El monstruo. El monstruo. Es bastante desesperado, al principio. Thomas siendo como yo, pero diferente, de alguna manera. Creo que no tengo que decirle. El monstruo. Tomás. Who the hell are you? Tomás? Tomás. Hush! That's what he is. Unty, pound him. His whole life hiding, hoping they wouldn't find it. No, 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 no. Richard? I'm what's left of him. The bleeding wound, the sand drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jillian? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. Because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Shut up. Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. Vic. Vic. I am. I died. He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... But you... Yes. I know. You... 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 Can set me free. I can feel it. Please. Do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. I'm not your judge. I'm not your judge. I'm not your judge. I'm not your judge. The red house. Well, Richard era un monstruo. Hmm. Esta vez, no era solo un sentimiento, era una memoria. ¿Has estado aquí antes? ¿Era yo parte del puzzle? Este hombre, Tomás, ¿Era él parte de mi propio pasado? ¿Era él parte de mi propio pasado? Pero parece que fue tomada aquí, en Niva. ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 de la calidad a la que yo lo veo entonces si hay un pequeño downgrade en los streaming igual por el build rate yo he escuchado que hay que ponerle 7000 pero ya sabéis que yo soy muy noob lo tenía como en 6500 el último streaming lo hice a 7000 y se nota una pequeña diferencia en cuanto a gráficos entonces no sé si poniéndole más se va a capturar mejor y la resolución va a ser más óptima no lo sé o sea fijaros el cambio que ha dado el canal de preocuparme a que se escuche como el culo porque lo grababa todo con el teléfono el audio y el vídeo con capturadora y ahora me preocupo de que se vea un poquito menos nítido o que haya algún pixelado negro que es lo que suele pasar mucho con los renderizados y tal de los vídeos pero bueno, estamos trayendo un buen contenido y espero que lo estéis gozando mucho porque esta serie es que es increíble ¿qué pasa? pues que mucha gente pues está suscrita por otro tipo de juegos pero este tipo de vídeos tenéis que entender que a mí me gusta subirlo, grabarlo y pues lo subimos al canal y a ver si con suerte llega a ver si con suerte llega a nuevos suscriptores que aquí todo el mundo es bienvenido de todas formas no vamos a subir solo Zelda de hecho los Zelda Randomizer ya dije que iba a ser una base y ya veremos que que traemos en el futuro pero Zelda Randomizer siempre va a haber, vale es un contenido así retro que está renovado por así decir un lavado de cara que nunca viene mal a los juegos así clásicos y Dios mío como se ve esto insisto OMG OMG los gráficos lo que pasa es que la gráfica esta pues sufre mucho con este tipo de juegos así más nuevos de todas formas aunque pongas un juego así más antiguo y lo pongas todo en ultra pues igualmente las gráficas te chupan todo lo que puedan y más vale ¿qué tenemos aquí? podrido por dentro o sea que algo tenía dentro ya sea en el espíritu o en el intestino para que acaba así de F ¿no? en el chat pobre ciervo Valkiwat otro esto es un poco como en Harry Potter ¿no? cuando Voldemort se comía a la sangre de los unicornios ¿no? que era plateada pues algo así vale me muteo que hay cinemática y está chula ¿no? oh god you scared the shit out of me little buddy what you got there oh hey wait vale encontramos un perrito que nos trae un zapato como buen perrito y la gráfica ya está rugiendo si escucháis un ruido de fondo es la gráfica que está diciendo stop please pero bueno es lo que hay ¿no? cuanto más se exija de gráficos pues más roja la gráfica son más oh comida de perro pues le damos de comer come crook está bueno a ver ¿por dónde vamos perro? ¿qué es eso, chico? ¿quieres mostrarme algo? ¿tienes un olor? ¡hey! Dios como se ve esto ¿hay alguien ahí? ¿es un olor? ¿qué es lo que se ve? ¿es alguien ahí? ¿es alguien ahí? ¿es alguien ahí? Oh, why did I stay? Why did I let it out? They're all dead because of me. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You alright in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it will see you, too. Oh, of course. What else did you expect, Marianne? Pues vaya. Había un señor tieso ahí. Ni tan mal, ¿no? Para gozarlo un poco ahí. Olor a muerto. Vale, una foto. Me la quedo. Me sirve. No sé para qué, pero igual me sirve. Esto es raro, porque si hay un muerto ahí... Que debería llevar mucho tiempo, pues no es normal que haya esas ascuas, ¿no? Ahí. Nevermind. ¿Por dónde puedo ir? Por aquí. Por aquí se procede a la suicidación. Así que no. El perro está mirando algo. Que ya sabéis que en el mundo de lo paranormal, ¿no? Cuando hay fantasmas y mierdas de estas. Los animales son los primeros que perciben, ¿no? Como Link Lobo. Pues perciben, ¿no? Las cosas. Los fantasmas y todo eso. Disculpad si escucháis ruido de fondo. Espero que no. Porque este micrófono debería ser medianamente bueno. Ostras. Pero sí, hay obras. Seguimos en obras, gente. Foto del personal, todos tachados. El personal del hotel. Todos los que salieron, básicamente... Quemados, ¿no? Que eso es muy de Silent Hill. El incendio aquel. A ver, me muteo. Cinemática guapa. Ja. No, 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 no. No, no, no. No, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Te toca que correr, loco! ¡Maldito Faucibs! ¡Uf! Digo, me cago ¡Suscríbete al canal! ¡Yo corro por mi vida! ¡Hermoso mío! ¡Respétame! ¡No da tiempo a apreciar los gráficos! ¡Se me parece que esto! ¡Es una maldita maravilla! ¡Que tira árboles y todo! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si era un colegio o si era un colegio Porque había pupitres, ¿no? Entonces en ese colegio La piscina, pues sí que es The Silent Hill Hostia, es Jack Ahí está parado Desaparece Dios mío A mí me aparece Jack así Y me da un patatús Vale, tenemos pisadas, huellas Así que a ver Oh, la corbata de Jack ¿Os pasa esto en la vida real y qué procede? Salir por patas, ¿no? De todas formas, en el siguiente punto de guardado Vamos a guardar Y a parar la aventura por aquí Porque media horita de vídeo yo creo que está bien Y aparte, viendo Que no es el contenido principal del canal Y no lo vais a apoyar mucho Pues yo creo que está bien, ¿no? De todas formas yo lo voy a pasar entero Hay mucha gente que decía que no lo quiere ver por tema spoiler, ¿no? Porque se lo quieren pasar y ya está Pero bueno, imagino que habrá otra gente Pues que le chupen un huevo, ¿no? Sin más A ver Por aquí, ¿what? No, no puede ser Jack Porque Jack cruzó al Al otro mundo Le ayudamos al principio del juego En plan Jack Tranquilo ¡Eso es lo que me enviaste! ¡Me enviaste! ¡Yo... ¡Yo he ayudado a pasar! Exacto Lo que estábamos diciendo Que entonces, físicamente Y espiritualmente No puede ser Jack Debe estar aquí, Marianne ¡Holy fuck! ¡Es todo tu culpa! ¿Jack? ¡Es demasiado tarde, Marianne ¡Holy shit! Vale, ¿y por qué aparecen estas fotos aquí? ¡Ah! Es que me va a venir el Fauces Me va a venir Voy a apretar el culo ¡Hostia! ¡Gorri! ¡Rum, bitch! ¡Ah, no! ¡Me mata! ¡Vámonos de aquí, loco! ¡Oh, el cortacadenas! Sabía que iba a venir el perro ese Necesitamos punto de control Que yo creo que va a ser aquí, ¿no? Sí Vale, pues vamos a despedir por aquí El episodio Espero que se haya molado Y pues nos veremos en el siguiente Espero que muy pronto Y ya queda poca serie Imagino Porque llevamos ya Seis episodios con este Lo cual no mucho más puede quedar Así que déjate un me gusta A ver si YouTube No es tan cabrón De quitarme los likes Como hace siempre Y nada Nos veremos en próximos episodios ¡Crrrex!